comencemos y pini, pini, ñ nin nin vamos vamos objetivo esto será fácil chavalín dónde está el botón creo que es donde está parado el caballero que está el botón sabes me da igual yo voy a matar a todos todos los que se impongan en mi camino morirán porque pico sofíes y ya está esa es mi respuesta moriréis pico sofíes no me hagas una mierda este tema también es molan es monchoto nelson nelson yo pensé que el apellido de nelson era ferrofino al principio después me enteré que era rufino pero es que joder hay veces en los capítulos que le decían ferrofino al puto nelson de los simsons hay veces que le decían ferrofino o sea rufino o ferrofino es que tío o me lo dices bien no me lo digas me da igual que te dañes me llamaron el pesado de agrias como a cierta persona le llaman el pesado de lópez pues yo soy el pesado de agrias agrias no pienso nada más que usarla vamos a provocarle ceguera a este toma a ver si así fallamos el ataque puto me has dado la inmortalidad entre comillas no creen que los enemigos aquí son tontos vale creo que las mierdas para la represa son las que están aquí aquí y aquí vale no puto loco ahí no aquí vale no aquí ahí está para la posteridad sabes joder la leche el daño que me ha hecho un poquito de suerte Mi misión es matar a todos Y ya está Joder, es que soy el puto amo Y no hay más que decir Puto Veamos si me llega el ataque El golpe relámpago Mierda Puta vida No me llega Puta vida Vamos, vida con B De burro En serio, teo En serio Joder Ya quiero probar otra habilidad que no sea A ver, dispone Pues que si los putos estos no me dan la oportunidad de probar la habilidad Es que que coño quieres, tío Gracias Y ya está O da O da A ver cuánta vitalidad tiene mi PC 41 Ojo Esto ya se está calentando Así que Ala Lo desconecto Y ya está A ver Toda ¡Uy! Creo que no debía haberlo matado ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Armaritos baracus! ¡Ah! ¡Te jodes! ¡No puedes atacarlo! ¡Y ya está! ¡Ya solo quedan dos! ¡Je, je, je! ¡Listo! ¡No queda nadie! Esto se va a hacer ahora a esperar ¿sabes? Porque me parece que donde está el cadáver ese es donde... El cadáver que está ahí enfrente del constructor 8 pues me parece que eso tenemos que esperar a que se salga porque... Me parece que ahí es donde están los botones para abrir la represa... ¡No! ¡Qué cojones entonces tío! ¡Ni puta idea! No tengo ni pajo de la idea tío... A ver tío, es que no sé si no... ¡Vamos a dejarnos ahí! ¡Tío! ¡Me parece que esto es un botón! Pues no sé tío... ¡No tengo ni puta idea! ¡No! Cuando tienes ni puta idea que hacer y si has matado a todos los enemigos es que es... ¡Vamos! ¡Para reírte! Si te pasa lo que me está pasando... Por eso estoy acelerando... ¡Vamos! 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 ¡Vamos... ¡Vamos! ¡¿Qué caser tío?! Me cago en la puta, ¿sabes? Adivinan quién puede activar No, si nada menos Que las mierdas estas Ramsa Vico Sofía, ¿sabes? Cualquier personaje la pudo haber activado, pero no Tenía que ser el Tito Ramsa Tito Ramsa O sea, tío, era necesario Cualquier personaje no podría haberlo activado Tiene que ser Ramsa Joder ¿Esto es una placa de presión? ¿O qué? Ah, os jodéis Y así es como murieron Rey Y el puto de Ewell A la mira Están Murieron ¡Ah, ah! ¡Parpito! 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 ¡Gracias!